Mayor que Alejandra Villela Domínguez, en su pronuncial. Foto, Jorge Cota, El debate, copyright, c, 1998, Hewlett-Packard con Pan y los Mochis, sin, será el próximo 20 de julio cuando Alejandra Villela Domínguez cristalice su amor con Antonio Espinoza Barrera, el amor de su vida. Por ello, Clarisa Guerrero Montiel y Margot Gasteum le organizaron una cariñosa despedida de soltera en el Colegio Josefa Ortiz de Domínguez, donde estuvo acompañada de sus amistades, mayor que Clarisa Guerrero Montiel y Margot Gasteum, junto a Alejandra.